Y si te digo que el imperio tiene un contingente de asesinos perfectamente entrenados para acabar con las peores amenazas, ¿me creerías? Y no solo asesinos normales, sino psicóticos, locos y desalmados. Algunos. De hecho, pareciera que hubiesen sido sacados de películas de pesadillas. Bienvenidos al video donde hablaremos sobre el oficio Assassinorum, en el cual estaremos indagando sobre la agencia secreta del imperio del hombre que se encarga de entrenar humanos con habilidades excepcionales para dispensar la muerte. Recuerden como siempre que esto es el rincón de Marco y yo. Marco estaría a cargo de la narración el día de hoy. No olviden suscribirse, comentar y compartirlo con sus amigos para llevar la verdad imperial a nuevas personas. Comencemos. Como había dicho anteriormente, el oficio Assassinorum es una agencia secreta del imperio de la humanidad, que emplea diferentes templos, énfasis en esa palabra, para acabar con ciertos enemigos de la humanidad y asegurar la protección interna y externa del imperio. A pesar del hecho de que la Inquisición literalmente dispara miedo a los corazones de los ciudadanos imperiales, tanto corruptos como leales, los letales discípulos del oficio Assassinorum también disparan miedo, con la diferencia de que lo hacen en los corazones de los más avesados guerreros. Los asesinos son típicamente desplegados donde quiera que sea factible, pues fueron entrenados para operar detrás de las líneas enemigas sin ningún tipo de apoyo. Como dato, gracias al poder que tiene este adepta, la orden de asesinar a un blanco debe venir de varios miembros de los señores de Terra, pues en el pasado tuvieron problemas con ello. Se sabe que los asesinos son, sin lugar a dudas, los ejecutores de reyes y los falsos mesías, la perdición de los traidores y los rebeldes por toda la galaxia. Una vez un agente hubo sido despachado, es tan implacable e ineludible como la marcha del tiempo en sí mismo. Casi nada es sabido en los registros imperiales sobre las localizaciones físicas de los templos de asesinos, a excepción de que están localizados en Terra, con la excepción del Templo Eversor, el más abominable y horrible de todos. Los Eversores se mantienen dormidos a la fuerza en naves particulares, a la espera de poder ser utilizados. La historia de los asesinos se remonta en la vieja Terra. Tiene sus primeros trazos en la época de la Gran Cruzada. Los asesinos imperiales son capaces de cambiar el destino de un mundo con solo apretar un gatillo. Los templos de asesinos fueron creados con la necesidad de someter mundos sin derramar tanta sangre, o como una manera de hacer que políticos rebeldes fuesen aniquilados y que el planeta dejase de estar en contra de los designios imperiales. En el inicio de todo, se crearon seis templos. Son conocidos como el Templo Calidus, el Venenum, el Culexus, el Vindicar, el Eversor y el Vanus. Durante su historia temprana, estos templos conocidos como Clados estaban localizados en la vieja Terra. Cada clado estaba liderado por un oficial conocido como el Director Primus. El oficio, Assassinorum, fue creado en los inicios del Milenio 31 por Malkador el Sigilita, regente de Terra, quien servía como el gran maestro de los asesinos de todos los clados. Al inicio, a estos clados se les encomendaba triunfar en lugares donde el coste de la guerra sería demasiado alto, o donde tardarían demasiado tiempo en conseguir una victoria. Y en la herejía de Horus, fueron utilizados ampliamente para asesinar al Señor de la Guerra Horus y a otros líderes de las Fuerzas del Caos. Y aunque dichas misiones fueron una combinación de fracaso y éxito, llegarían tiempos donde todo empeoraría. En la era de la apostasía, se cometieron crímenes de horrible naturaleza dentro del Palacio Imperial por los asesinos. Y después de esto, los templos se desperdigaron por toda la galaxia para evitar que cayeran en influencia alienígena, demoníaca o herética. Y no se sabe dónde está cada uno una vez más. Entre las acciones más increíbles del oficio Assassinorum son... Intentar ejecutar a Horus en la herejía, aunque fue imposible, pues el poder del Señor de la Guerra iba más allá de eso. También, después de finalizada la herejía, la asesina Calidus Shen mató a Conrad Kurz. Otra por contar es cuando en el Milenio 32, todos los Altos Señores de Terra fueron asesinados cuando el Gran Maestre del Assassinorum dio la orden. Imaginen el poder de estos tipos, que pueden matar a los Altos Señores de Terra. Como habíamos dicho, hay seis distintos clados o templos de asesinos, los cuales nombraremos y posteriormente haremos un video de cada uno. El Templo Calidus, que es el más antiguo de todos los templos y se especializa en el engaño de los enemigos del emperador. Los asesinos Calidus se pueden transformar en cualquier otra persona o seno gracias a la polimorfina. Por otro lado, está el Templo Culexus, que es uno de los más siniestros y temidos de todos los templos. Son descritos por los propios Aeldari como entes de pura maldad. Los asesinos Culexus portan el gen paria que los hace ser invisibles en la disformidad. El clado Vindicar es de unos asesinos fríos y calculadores especializados en ejecuciones a larga distancia. En esencia, sus agentes son los mejores francotiradores del imperio y son usados para acabar con la herejía y la traición de un solo disparo. Para continuar, el Templo Eversor es el que posiblemente sea el más grotesco de todos. Este se especializa en tácticas de choque y terror, sembrando miedo en los corazones de sus enemigos. Un asesino Eversor es un ejército de un solo hombre y casi nunca tiene un solo blanco. Su misión es entrar en las líneas enemigas y sembrar todo el caos y destrucción que sean posibles. Uno de los templos más eficientes es el Vanum, el cual se especializa en el uso de exóticos venenos para llevar la muerte más silenciosa a sus enemigos. Como tal, es uno de los clados más herméticos de todos y no se tiene mucha información sobre este. Finalmente, tenemos al Templo Vanus. Son usados para recoger datos de inteligencia y su modus operandi es cuanto menos extraño, pues consiste en recoger toda la información posible sobre el enemigo para poder manipular las circunstancias y hacer que el blanco pueda ser asesinado de la manera más casual posible y menos sospechosa. De todo lo que dije anteriormente, ¿qué fue lo que más llamó tu atención? Esperando a que el video haya sido de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, comentar, compartir y activar la campanita para estar atento a nuevas entregas. Esto fue El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!